¡Muy bien! ¿Ahora sí podemos? Sí. Podemos cuando nosotros... Cuando nosotros decimos, pero arrancó él. No, 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 estamos chequeando con arriba. ¿Pero tuvo que cambiar la locación? No, todo nos hizo venir acá, nos cambió la apuesta. Ya me tiraron la queja de arriba muy mal que no le dieron tanta importancia a la conferencia de Alberto en México. Pero ¿cómo no se...? Habló que vamos a exportar poroto negro y también que va a haber un intercambio de telenovelas, porque ellos nos mandan telenovelas mexicanas. Como siempre. Nosotros les mandamos las de Andrea del Boca. Eso es bien. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte por el punto 4 de este documento rarísimo, que dice Presidencia de la Nación. Así es. Y dice que usted es el ministro del Consenso, Nelson Fernández Fernández, y dice así. A la hora de referirse a países hermanos, se sugieren los siguientes rótulos. Brasil, machirulocracia. Así es. Chile, dictadura de mercado. ¡Más! Bolivia, democracia plena. ¿Y Venezuela es más complejo? Claro, Venezuela es más complejo. Así todos juntos, se tiene que decir. Es más complejo. Venezuela es más complejo. Así lo dije bien. Son las formas de referirse. Venezuela es más complejo. ¿Qué? Por eso. ¿Qué hay en Bolivia? Ya, rápido. Vamos. La elección. Una elección que no se puede... No, 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 no. Democracia plena. No me va a decir a mí. ¿Qué hay en Chile? Democracia. No, no, dictadura de mercado. No, no. Chicos, ustedes quieren conservar su trabajo. Miren que ya estamos arreglando para el año que viene. Ya estamos arreglando. Tiene razón. Estamos moderando la línea editorial. Claro. ¿No han moderado ustedes, además? Bueno, por eso. Miren todo lo moderado que soy. Le sugiero de buena voluntad. Esto es terrible. Esto es brutal. Hay el punto dos, que es muy importante. Las conferencias de prensa serán de mañana, mientras Alberto pasea a Dylan sin detenerla. Sí, claro. Se ruega que por favor no se acerque Mercedes Ninsi porque Dylan está autorizado a morderla. Los mobileros podrán seguirlo al trote y al iniciar la cobertura, la frase sugerida es, dos puntos. Sí. Alberto es bueno. Todas las mañanas se haga a pasear a Dylan con la bolsita. Con la bolsita. Y deberán incluirse también en los noticieros contenidos sobre mascotas. Eso es gato. Pero esto no es una sugerencia ni nada. Gatos no. Pero, perdón, presidente electo, o Nelson F., Dylan va a correr por los jardines de olivos ahora. No quiero decir lo que va a hacer en los jardines de olivos. Lo que pasa es que Alberto está muy apegado a Puerto Madero. No se quiere ir. No se quiere ir. No se quiere ir. Me preocupa el tema del zorro porque nosotros lo levantamos en la programación del 13 justo hace poquito. Y aquí dice a las 5 de la tarde hay que dar el zorro sí o sí. Sí, sí, sí. Y que se sugiere que el periodismo... Bueno, hay un nuevo grito. La militancia está enardecida. Y que el periodismo actúe como Bernardo. La militancia está enardecida. Grita, suar, chorro, devolvenos al zorro. Le puedo dar un dato. Es así. La militancia está como loca. Estamos tratando de calmarlo. Pero dice que el periodismo tiene que ser como Bernardo. Ese es mudo. Bueno. Sí, sí. Bueno. Le puedo acompañar con gestos. ¿Le puedo dar un dato? Le puedo acompañar con gestos, sí. Lázaro Váez veía el zorro al mediodía en la cárcel. Por eso, está muy deprimido Lázaro. Así que yo diría que a las cinco de la tarde se puede emitir el zorro acá. Antes de Pepe Gilvidal. Sí. Bueno, acá dice también que estas son sugerencias al periodismo independiente. Acá no hay sugerencia porque todo es imperativo. Para el ejercicio responsable de la profesión y el cuidado de la verdad, usted vendría a ser como el... Eso, el... El garante. El garante de la verdad. El garante de la verdad. Ah, qué salgo. Otra cosa que viene muy bien para el equipo, que por ahí están como muy, bueno, estresados. Esto le va a venir muy bien a Bazán. A ver, Bazán. Se podrá rezar en cualquier momento de la programación para pedir por la llegada al país del Papa Francisco. Ah, se parece rezar. Sí. Se parece rezar. Bueno, aprende, querido. Ojalá lo vas a... Ahora vas a aprender. Yo estoy contento porque pensé que... Ahora vas a aprender. Que tu programa en Radio Nacional está garantizado. Sí. Domingo 3 de la mañana. Con rezos y sin horario que... Nelson, yo le quería consultar. Está garantizado. Y todo a favor de la Iglesia Católica, con más típica. Sí. Claro. Yo le quería consultar por... Nuestra Santa Madre. Yo le quería consultar por la heladera llena, el aumento salarial que prometió. Bueno, eso... La plata en el bolsillo. Bueno, aumento salarial por ahora no. O seguir los lineamientos del peronismo responsable, que es no pedir más del 15. Hasta 15. ¿Un peronista sabe que hasta 15? Hasta 15. Ese es el pecho. Pero 15 que... Un 15. ¿De coima no? Vos no. Siempre un 15. Ese es el número. ¿Pero de coima o de paritaria? Hasta ahí. Sobre todo para ustedes las paritarias. Ah, pensé que... No jodan, ¿eh? Pensé que estaba hablando de... No jodan porque... No jodan. Pensé que estaba hablando de coima. No, no, no. No, no. Pero yo la verdad que estoy tranquilo porque pensé que nos iba a hacer venir a todos con bigote. No, no. No, vos estás muy bien en el look, Alberto. No, no. No, no. Usa la corbata larga, como decía Corona en la corbata musical, porque toca el choclo. Hasta el choclo. Es la corbata larga. La mía toca el cinturón, como me enseñó el... La corbata larga, los Jorge Colón. No me toca el choclo. La mía toca el cinturón. Famoso chiste de Jorge Colón. Es la corbata musical, toca el choclo. La mía toca el cinturón, como me enseñó la nata. No, pero un poquito más larga. No, la nata me enseñó hasta el cinturón. ¿Se puede decir la nata? La nata... Bueno. El tema de la gorrita. La nata está ahí. ¿Es operativo? La nata está ahí. ¿Cómo es el tema de los códigos de vestimenta? Lo estamos analizando con la comisión. ¿Con cuál comisión? Vamos a ver si vuelve a ser ese programa de entretenimiento que hizo en el 2016. Esto parece como un títere. Bueno. Alberto. Bueno, no, ese programa no. ¿Y lo de la venganza? No. La nata estaría bueno que vuelva a ser entretenimiento. Ajá. Lo del maíz. Pero usted que sabe tanto. Es una subvención. Me dijeron. Me dijeron. Otra cosa que... Sí. Se las tiro a ustedes por ahí, están zaraseando al aire. Sí. Se autoriza a esgrimir como argumento, si se profundiza la crisis, comillas, son los imberbes de la cámpora que no lo dejan gobernar a la... Ah, 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 ah. Oiga, oiga. Esa es la línea. ¿Y la pesadherencia? Esa es la línea. ¿Puedo agregar la pesadherencia? Bueno, se autoriza también a usarse la frase, es culpa de la pesadherencia por el lapso de cuatro años ante cualquier inconveniente que no haya el gobierno. En ese orden, tiene siempre que decir pesada herencia. Pero por eso es la herencia pesada. Es un contrato de locas. ¿Tierra arrasada se puede...? Sí. ¿Tierra arrasada? No. ¿Tierra arrasada lo que pasa que Kicillof, por ahora... Está polémico. No lo levantemos tanto a la edad. Pasamos al punto de la... Toda la cuestión de Cristina es inocente, de Alberto leyó los expedientes. Bueno, con Cristina también estamos viendo. Todo lo que sea Vax Pani. Estamos viendo. Claro. Tema Warner. Cuando se haga referencia al Correcaminos, al personaje de Correcaminos, se deberá anteponer la palabra genocida. ¡Epa! ¿Genocida? ¿Correcaminos? Es un genocida porque no se deja comer por el coyote. Es un genocida. Está matando de hambre al coyote. No ha matado a nadie. Claramente. Para eso no es un peligro de lesa humanidad. Claramente. No, no, es un genocida. Correcaminos, genocida. Bip, bip, genocida. ¿Y Vax Pani, estafador? Bueno, hay que recordar que deberá rendir cuentas a la FIP por estafador. Vax Pani todo el tiempo. Nosotros estamos del lado Elmer de la vida. Acá estamos del lado Elmer. No sé qué iba a decir del lado Cristóbal. No, 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 del lado Elmer. Es un poco impulsivo por ahí ese... Claro. No, para nada. No está dentro de la moderación. Son sugerencias, son puntos para que ustedes tengan en cuenta. Pero no son sugerencias, son órdenes. A la hora de realizar esto que hacen ustedes. ¿Periodismo se llama esto que hacen ustedes? Sí. Claro. Sí. En este caso... Ponele. Ponele. No entiendo bien qué cambió entre Nelson K y Nelson F. Es que, bueno, estos 10 puntos son por ahora. A veces parece K, a veces parece F, parece F. Claro. ¿Cómo están todos en el país? Por ahí están. De un lado, de otro. Ahí. Todo el tema de los viajes suyos. Nelson, que lo ponían en riesgo, ahora este último tiempo que se estuvo viendo. Todo eso se suspende a partir de ahora. Bueno, vamos a pedir para Nelson Castro que, por favor, ya cambien el tema de los viajes, ¿no? Que le demos un all inclusive. Todo en aerolíneas. Sí. Puede dormir en el norte sur. Sí, sí, sí. Se va a calazarte. Que le den un all inclusive, el lugar es más tranqui. Claro. No puede estar arriesgando su vida así. No, pobre Nelson, que la verdad... Bueno, ahora se fue a Berlín a cubrir la caída del muro. Pero... Ah, bueno... ¿Es correcto? Y además se complicaría... ¿Se podría complicar la cobertura? ¿Se puede quedarse en Alemania? Y en Alemania decir... Del esto... Acá hay muchos pobres, hay más pobres que en Argentina. Hay más pobres que en Argentina. Ah, y se complicaría, por ejemplo, la cobertura de una elección controvertida como, por ejemplo, la que cubrió Nelson en Bolivia. Bueno, Bolivia es una democracia plena, no tendría que haber problemas. O sea, que la cobertura... Yo todavía no me aprendí el libreto. Me da un día. ¿Podemos ir repasando, querido? Eh, a ver. Sí. Pero yo no me gusta que diga presidencia, porque usted todavía no sumió, no sumió. Ya está armado. Ya está armado. El jefe no sumió. Pero además es el primer ministro confirmado. ¿Cómo se le dice al presidente? Sí. Beto, Alberto o Capitán Beto. Muy bien, excelente. Muy bien, te sabe rápido la legalidad. No, el Alberto. Bien. No, el Alberto no. Alberto o Capitán Beto. Muy bien. Después, las conferencias de prensa... De mañana. De mañana. Y al trote. De mañana. Al trote me... Y hay que llevar algo... ¿Alguna me permite no ir al trote? No. No. ¿Tenés que correr? Mi pregunta va a ser... Ah, bueno. Tenés que correr. Casi como lo que... Llevar la comidita a Dylan. Ajá. O sea, sí. Vos vas a tener que correr. No importa. Vos vas a correr, ¿eh? Un perro presidencial. Vos vas a correr. Vos vas a correr. Vos vas a correr. Y después con el tema de... A ver, rápido, los países que no se le aprendieron. Sí. ¿Brasil? Presidencia de Finlandia. No, me rehuso. Democracia. Machirulocracia. Muy bien. Machirulocracia. Chile, ¿qué hay? Eh... Dictadura de mercados. Pero si se me hubiera. Bolivia. Eh... Democracia plena. Muy bien. Venezuela, es más complejo. No se sabe. Es más complejo. Es más complejo. Le podemos poner dicta blanda, si querés. No se sabe. No se sabe. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Estos 10 puntos son por ahora. Mañana pueden llegar a cambiar. ¿Y hay otro código de vestimenta y otras reglas en cuanto a la vestimenta, al lookeo? Bueno, la vestimenta que nosotros pedimos es que las mujeres sí se pueden dejar el bigote también. Ah, pa. Como las del circo. La onda es la no depilación. Sin depilación. La mujer bigote. Sí. Se tiene que dejar el bigotito. Claro, como una cosa. Con el temita del avatar ahí en Twitter, si podemos ver el temita de los corazones, si puede pasar a otro color. ¡Ah! Mezclar verde con celeste. Hay gente que está poniendo el gatito ahora también. Mezclar verde con celeste. Con la zanahoria, pero hay gente que está poniendo la zanahoria apoyando al conejo corrupto. Es verde o es celeste. Estafador. Los twitteros se van a tener que adaptar. ¿Le podemos preguntar por ministros? ¿Por el gabinete? Sí, sí, sí. ¿Ministro de Economía? No se sabe. Ajá. Un día se esculfa, al otro día se es redrado. Opa. La baña. Perdón, ¿Luciana Salazar tendría un lugar en el gabinete? Bueno, sí. Se encargaría de la AFI. Claro, está bien. ¿Qué pasa con Vilma Ibarra? Porque hay alguien que está muy enojado, recordando que publicó un libro, Vilma Ibarra, crítica de Cristina. Bueno, Vilma Ibarra, la Biblioteca Nacional. Está bien. ¿Hay mensaje del Papa Francisco? ¿Usted pudo hablar con el Papa Francisco? El Papa Francisco me dijo que viene a la Asunción. Ok. Viene a la Asunción. ¿Lo aprendimos bien esto? Bueno. No. No, me encanta. Bueno, a mí lo que me tranquiliza es que Osvaldo Bazán va a poder rezar todo. Lo veo como reticente. Yo no quiero aprenderlo. Es complicado para hacerlo rezar. Esto es una sugerencia. ¿Yo lo puedo dutear? Ya arriba ya estamos arreglando. Ya más o menos la onda es... No se vamos a dutearlo. Ustedes están ahí. Están en observación ahora. Ah, ¿estamos en duda los tres? Están ahí a un paso de entrar en la Conadep. Están ahí. Se pueden salvar. Se pueden salvar. Yo vengo a salvarlos. Espero si te digo, Alberto. Vengo a salvarlos. Yo vengo a salvarlos. Esto es como una especie de coaching para... Claro. Yo les vengo a avisar que tienen que optar por una posición más o menos moderada y readaptable como para que no les pase nada. Sí. No tranqui, ¿eh? Tranqui. Está bien. Yo no sé si le voy a hacer caso. No, yo seguro que no, pero bueno. Está en vos. Está en vos. Está en vos, Nico. Bueno. ¿Cuál quedaste tranquilo que está todo bien con vos? Ya está. Sí. Ya arreglamos el programa para el año que viene, todo. Bueno. El horario, todo. Sí. No te preocupes. Vos, Carolina, también, ¿eh? También. Bien. Pero, y Dorrego, bueno. Me da miedo. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Ya el tema de manejar la información. Está bien, está bien. No, no, no. El tema de la tecnología, quedate ahí. Ahí estamos. ¿Con la justicia? La justicia, bueno. Vos sabés que la mayoría de la corte es... Qué información que tiene Nelson F. Nelson F. Son, la mayoría son, escuchame, Rosati, Lorenzetti, son peronchos. Lo podemos tener a diario, Nelson F, con toda la información que nos tiene. Hoy traje esta sugerencia. Mañana puede llegar a cambiar. Es así. Ay, qué miedo. No, no tengan miedo, chicos. Si no les pigo, no les estoy haciendo nada. Ahora podemos ir a la pausa. Sí. Está bien. Ahora me dicen que sí. Vamos a la pausa. Más adelante. Ok. 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 Ok.